Que tiene la noche cósmica virtud Que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud Que tiene mi gente que tiene este lugar Que tiene mi negra que no la puedo olvidar Tiene cuando suena una cadencia misteriosa Y una calzoncita que se vuelve pegajosa Tiene cuando baile una dulzura contagiosa Por eso mi negra cuando baile así que goza Y que tiene la noche que los hombres enloquecen Los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando margarita Ay mira que tiene esa muchacha que enloquece Los labios rojos esperando que lo besen Que tienen los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando margarita Hay una ciudad que duerme en el sur Que esconde la fuente de la eterna juventud Que tiene mi gente que tiene este lugar Que tiene mi negra que no la puedo olvidar Tiene en sus ojitos propiedades milagrosas Y una calzoncita que se vuelve pegajosa Tiene cuando baile una dulzura contagiosa Por eso mi negra cuando baile así que goza Y que tiene la noche que los hombres enloquecen Los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando margarita Ay mira que tiene esa muchacha que enloquece Los labios rojos esperando que lo besen Mira como se va gozando en la mañanita Un amor que sueña deshojando margarita Que tiene la noche que los hombres enloquecen Los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando margarita Música Que tiene la noche que los hombres enloquecen Los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando margarita Mira pero que mira, pero que mira que enloquece Los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando margarita Música Dime como hago para ganar tus besos Dime como hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos Dejémonos de juego y no estamos pa' eso Hoy más que nunca Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados Cuanto quisiera despertar allá a tu lado Quizá mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que daría lo que fuera por tus besos Porque sea parte de mi vida Y si tal vez Te cuento todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida Música Ah, 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 ah ah Bailsi La positiva ¡Yeah! Te traigo cumbi sabor Música Dime cómo hago para ganar tu beso, dime cómo hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos, dejémonos de juego, no estamos pa' eso Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados Cuánto quisiera despertar ahí a tu lado, quizá mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que, daría lo que fuera por tu beso, porque sea parte de mi vida Y si tal vez, me cuentas todo lo que a ti te gusta, quiero que sea parte de mi vida Te cuento que, daría lo que fuera por tu beso, porque sea parte de mi vida Y si tal vez, me cuentas todo lo que a ti te gusta, quiero que sea parte de mi vida Que me deja porque le contaron que tú y yo estamos saliendo Que tienen pruebas, afirmaron los que vieron, aquella noche en discoteca, un beso de los dos Dile que fue una casualidad, que no planeamos nuestro encuentro Que en Pogostaragos tal vez nos dimos un beso Beso que reconocemos, pero nada nos pasó Habla con ella, dile que si me deja acabar mi vida No veo razón para vivir sin olvidar Tú eres su amiga, dile y tú lo que pasó, dile por Dios Háblale y dile que exageraron es lo que le dijeron No sea ahí estoy, aquí estoy, que me muero Porque ella no quiere entenderme, ni explicación Dile que por impulso, mientras bailamos, inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma Porque eso es todo pa' mí, ella es mi luz y mi calma ¡Ay! ¡Pegale! Sabe que después de esa ocasión tú y yo jamás nos hemos visto Ayúdame para salir de este conflicto Y ella no cree ni en las promesas de mi corazón Llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia Si no se acuerda, por favor, que haga memoria Lo que he luchado por amar, porque triunfe nuestro amor Habla con ella, dile que si me deja acabar mi vida No veo razón para vivir sin olvidar Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó, dile por Dios Ábrale y dile que exageraron en lo que le di de enero No sé ahí, yo ya que estoy, que me muero Porque ella no quiere entenderme, ni explicación Dile que por impulso, mientras bailamos, inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma Porque ella es todito pa' ver, ella es mi luz y mi calma Habla con ella, dile que si me deja acabar mi vida No veo razón para vivir sin olvidar No eres su amiga, dile tú lo que pasó, dile por Dios Ábrale y dile que exageraron en lo que le di de enero No sé ahí, yo ya que estoy, que me muero Porque ella no quiere entenderme, ni explicación Dile que por impulso, mientras bailamos, inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma Porque ella es todopame, ella es mi luz y mi calma No sé allí, yo ya que estoy, que me quedo sin alma Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Matías, mande Canta corazón No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Esto pide baile Esto pide baile Vamos a levantar esa mano y vamos a hacer palmas Palmas, 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 sí Palmas, palmas, palmas Y ahora sí que se venga, hermano Ahora sí que se venga Un, dos y un, dos, tres, vamos Más arriba llamaron palmas, 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 hey, hey Fue por cañas que encontré En un rancho entre las sierras La moza fiel que canto yo Era fiesta familiar Cumpleaños de la moza Mejor que rosa era esa flor Cuando uno baila con Dios Una magia aliviana Y daban ganas de al baile entrar Yo le dije, me permite Y ella dijo Como guste Me guste seré cumpleaños de a ti Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Y su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más Arriba, salada, arriba, vierga, hey A la vida me llevó Por campos desconocidos Llegó el olvido Todo llevó Acá empecé en Goyatí Y dormí por la frontera La brasileña me acompañó Ahora quiero recordar A la moza de ojos pardos En aquel rancho Blanco y azul Y dobló junto al fogón Y su fogata me alumbra Vivo en penumbra Cargo mi cruz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y allá me olvidará Que no vea más la luz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y allá me olvidará Que no vea más la luz Fiesta el teatro de verano Fiesta o no Más arriba esas palmas Más arriba las palmas Fiesta, fiesta Eh, eh, eh Y bueno ¡Adiós! 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 ¿Qué pasaría si es que lo intentamos? ¡Ay! ¿Qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda? Y en esta noche levanto tu falda Dejo un silencio en tu respiración ¿Y qué pasaría si te rompo un beso? Dejo mis labios correr por tu cuello Tú no decides si quieres que pase O lo vuelvo a intentar A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado Toditos los días A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor Pero solo de ida Solo de ida ¡Machías! ¡Vale! ¡Sí! Y aquí te canta el chacho Para besarte ¡Esto es amor! ¡Ay! Yo quiero desnudar tus emociones Y que la ropa quede en los rincones Yo quiero envejecer y que tú escuches mis canciones A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado Toditos los días A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor Pero solo de ida Pero solo de ida Solo de ida ¡Canta corazón! ¡Canta! 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 No. Y a mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor ¡Pero solo de ida! ¡Canta! 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 Y esto son ¡Los amos del swing! Ahí va el cumbianchero Así me puse en una mente Yo respiro cumbia Porque eso es lo que a mí me gusta Me gustan las rubias pa' gozar Busco las morenas también Porque sé que tienen el ritmo en las venas Muévete, 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 muévete Así ¿Vos qué me decís que ya no bailas cumbia? Venga, una vueltita pa' allá No seas careta Claro Si a vos te vieron bailando cumbia en la discoteca ¿Vos qué me decís que ya no bailas cumbia? Ay, no seas careta Porque hace rato que todo se baila en la discoteca Esa muchacha se mueve y ya se ha oído Se mueve por encima de lo permitido Para gozar Para gozar Y así nos pasamos gozando la cumbia Como se baila en el interior Pasito, pasito pa' allá ¡Qué rico! Goza, 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 goza Cuando llega el fin de va a gozar Esa muchacha se mueve y asusta Mírala gozando cuando baila cumbia Que es lo que le gusta Me gustan las rubias Busco las morenas Porque sé que tienen cuando bailan El peño en las venas Llévala, 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 llévala Así ¿Vos qué me decís que ya no bailas cumbia? ¡Pega una vueltita pa' allá! No seas careta Si a vos te vieron bailando cumbia en la discoteca ¿Vos qué me decís que ya no bailas cumbia? Y no seas careta Porque hace rato que todo se baila en la discoteca Esa muchacha se mueve y ya se ha oído Se mueve por encima de lo perdido Si Mira que sabroso Uy Llévala, 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 llévala Ajá Suéltala, suéltala Pa' que se defienda bailando Ahí Nos gozamos de swing Y así es que se baila y se goza Sí, señor Sí Pa' aquí ¡Canta corazón! Cuánto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das el ok a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando me encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando me encuentro No me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Y son por ahí Que en el amor no todo es tan perfecto De vez en cuando surge algún defecto Porque el cupido no apunto tan bien Dicen por ahí que hay que correr el riesgo Dime qué prefieres, yo te seguiré Pa' que bailemos pegadito toda la noche Y que tu cupido se me enamoré Si me enamoré Esto es con dos y uno Que siempre se me enamoré A mí no me importa nada más que verte Tan feliz y tan feliz y tan feliz Tan feliz y tan bonito como siempre A mí no me importa nada más que verte aquí ¿Qué nos pasa si me enamoré Si me enamoré Pa' que bailemos pegadito toda la noche Y que tu cupido se me enamoré Si me enamoré Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal!